Y más gente de Guareña que también ha querido hablar con nosotros, bueno, ¿qué les ha parecido la ceremonia? ¿Cuál es el que se ha vestido? Llegala, para recibir el nuevo sacerdote. ¿Nos ha parecido? Nos ha gustado mucho. ¿Una impresión? Precioso. ¿Ya le conocían de antes? No, no, es la primera vez. ¿Y no la habían visto ya por aquí merodear algunos días? No, no. O sea, que el primer contacto que ven ustedes con los niños. Pero nosotros yo hemos despedido a uno que también está... ¿Eh? Sí. Sí, claro que sí. Pero a ver, el señor obispo los trae nada por uno a otro y hay que hacerse a los niños. ¿Son ustedes de misa diaria? No, de diaria no, pero a veces... Día de fiesta, día festivo y cuando hay novena de la reina de México es cuando venimos. Y participan en la regla de la iglesia con las flores, las piezas... Las mazas, las mazas. Exacto, también tenemos grupitos aquí para colaborar. Hay voluntarios y venden en ese día. Puedes darle mucha suerte a ti que cuide muchísimo a tu Eugenio. Además, se llama como mi marido. Así lo haremos, así lo haremos. Permino a nombre porque mi marido se llama Eugenio Antonio y esta noche ha dicho que se llama Eugenio Antonio, igual que mi marido. Bueno, de que sea, el nombre completo. Pues muchas gracias.